En las últimas noticias de China se ha conocido la imposición de sanciones contra las grandes corporaciones aeroespaciales y de defensa estadounidenses, por ejemplo, Norton Grumman y Luke Martin. El motivo de esta decisión estaría relacionado con la participación en el suministro de armas a Taiwán. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró oficialmente que Estados Unidos debería respetar la posición sobre la cuestión de una China unida, cesando los contactos militares y el suministro de armas a Taiwán si esto no sucede. China se verá obligada a tomar medidas decisivas y en acción. Es interesante señalar que esta no es la primera vez que China impone sanciones a empresas de la potencia del norte para suministrar equipos a Taiwán, pero surgen dudas sobre la viabilidad de tales acciones, dado que las corporaciones en la cuestión no tratan a China continental para vender tecnología militar o espacial. Sin embargo, la decisión de imponer sanciones se habla de problemas más profundos en relación entre Estados Unidos y China. A pesar de una serie de reuniones de alto nivel, este verano en la que participaron figuras de alto perfil como Anthony Blinken, Jen Hellen, el mismo Elon Musk y Bill Gates, No se ha logrado ningún progreso en la mejora de las relaciones diplomáticas. Una prueba de la tensión entre los dos países fue la ausencia del presidente chino Xi Jinping en la última cumbre del G20. A pesar de las expectativas y los intentos de la parte estadounidense de ofrecer condiciones atractivas para su participación, Xi Jinping decidió saltarse del evento y no asistir. En general, la situación actual indica que las relaciones diplomáticas entre las dos potencias más grandes del mundo siguen siendo tensas. Esto también mostraría el apoyo de China a la federación en la cohesión con Ucrania. Esto podría tener consecuencias a largo plazo para la geopolítica mundial y la economía global y ambas partes parecen estar preparándose para negociaciones que se ven con un futuro largo y difíciles para los tiempos futuros.